Dice así, a esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú quieras, y aunque a ella la llamas, de ella soy su hombre. ¡Coño, pa' que entienda! 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 Dice... Ahora fue que se puso bueno. De bien que pensabas que sin ti no era nada, hay temores por dentro para saber que no es así. Te creías perfecta, pero estás equivocada. ¡Coño, pa' que entienda! 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 ¡Coño, pa' que entienda!